...y que yo era aquel, solamente estaba reciclando mis daños. Aunque otra vez dejé de hacer exactamente lo contrario. Dejé de hacer eso e hice exactamente lo contrario. Es decir, decir exactamente cómo me sentía y me sentía bien. Todos los días escuchaba cambios de otras personas y mis propios cambios los decía de manera espontánea y me sentía mucho. El sentimiento de culpa se me fue casi de inmediato que llegué a la primera junta. Ese miedo que tenía a la vida y a la muerte, yo creo que a la semana, eso de que quería matarme se me quitó sin darme cuenta. De repente me di cuenta que andaba caminando sin miedo. Y todo eso me llevó a seguir a ver qué estaba pasando con mi mente y seguir trabajando conmigo. Y siendo todavía más disciplinado en cuanto al ejercicio de los cinco minutos de contraanálisis. El día de hoy me siento muy bien, ya no aviento la pelotita como hacía yo antes cuando estaba yo en los grupos de alcohólicos en unos años alumnos. Les aventaba la pelota, me conseguía el día de hoy en general un trabajo donde yo quiero, como yo quiero en el lugar que yo quería. Sin estar buscando tantas cosas que hacer. Y bueno, todas esas situaciones las he ido, cada vez me siento mucho mejor. Yo estaba así, un poquito más gordo. Empecé a hacer mi propia empresa. Empecé a generar otra forma de trabajar. No me dio miedo cambiarme de trabajo. Y eso para mí fue realmente un gusto porque vi que en menor tiempo, en menos de tres años, comparado con los 15 años que estuve yo en Alcohólicos Anónimos, aquí verdaderamente con esto de contraanálisis mejoró muchísimo mi vida. Y sí, mi forma de hablar, incluso yo me di cuenta donde ya había verdaderamente transformado mi vida, fue cuando llegaron aquí a contraanálisis compañeros que estaban, que yo eran mis aijados, y que me veían otra forma de, y me preguntaban, ¿qué estás haciendo? Yo ya no los apagueño, simplemente dije, ven para acá. Yo no sé qué está pasando, pero yo creo que a ti también te puede servir. Y querían que yo les hiciera, y dije, no, tú ven para acá, ya no los apagueño, y eso les, algo les causé allí. Dicen, es que yo te veo diferente, ya no hablas igual, ya no dices tantas groserías como antes, y antes era como que era mi forma de ponerme a relacionar con la gente. Además era así como que, algo que me hacía sentir muy bien. Yo no me importa si digo o no digo groserías, yo tampoco me lo estoy, ni proponiendo tampoco. Y hay varias diferencias, en las cuales yo veo, en cuanto a no estar buscando a mejorar mi comportamiento, simplemente vivo, simplemente estoy como estoy, si la cajeteo, la riego, ya no me interesa, ya no estoy con esos temores de sentirme culpable por haberla cagado, ya no me siento culpable si le hice o no le hice a plano sotán, simplemente vivo, disfruto la vida, plenamente, con todos mis sentidos. ¿Te consideraban un enfermo alcohólico antes? Sí. ¿Y tú qué piensas de eso? El leo yo pienso que no es una enfermedad. Yo sí me la creí, que estaba enfermo. ¿Lo dices porque Leonardo lo dice o porque tú estás convencido? No, yo estoy muy convencido de eso. Yo estoy muy convencido porque vi mis cambios, porque había otra cosa. En mi grupo de alcohólicos, me decían, ni una sola gota de alcohol te puedes tomar, porque si no te vas a morir. Y yo sé que si yo seguía con esa creencia, por supuesto que me iba a morir. Yo sin saber, a los siete meses que había llegado aquí a contraanálisis, a los siete meses, me invitaron a una fiesta, a una reunión. De repente yo estaba ya tomándome una cerveza, no me había dado cuenta, que yo supuestamente ya no debería de estar tomando ni una. Y me tomé otra y me sentí tan feliz y no necesité más. Entonces, al día de hoy, fue un proceso bastante hermoso, porque después me aventé, me liberé, dije, no es cierto eso de que yo podía morirme si me tomaba la primera. O que estabas enfermo. Lo más que, sí, o que estaba enfermo. En eso estriba la enfermedad de alcohólicos anónimos que decían que no puedes parar. Por hoy entiendo que, por supuesto, que con la creencia que se tienen ahí, y yo no estoy invitando a las que chupen, no estoy invitando a que los alcohólicos anónimos te pongan a beber, no. Porque con la creencia que tienen, por supuesto que se van a morir, por supuesto que van a estar mal. Yo a lo que les invito, si pudiera ser una invitación, es que se den la oportunidad, contra análisis. Con el tiempo, sigan sin beber, sigan con su grupo, sigan con su padrino, sigan haciendo, porque yo así le hice. Yo la verdad sí tuve mucho temor de dejar a mi padrino, de dejar al grupo, dejar esto. Fue hasta los siete meses más o menos que ya dejé todo. Hasta mi grupo, porque también estuve dependiendo de mis aijados para decirles cómo le tienen que hacer. Entonces ahí me di cuenta que realmente, con la creencia que yo tenía, por supuesto que así me iba a morir. Pero conforme fui a trabajando con contra análisis, me di cuenta que nada de eso era, porque en mí, mi verdadera esencia no es ser alcohólico. Mi verdadera esencia es ser un ser humano, punto, con todo lo que venga. Ya no necesito alcohol, ya no necesito tampoco de estarme pensando de que debo reprimirme para no tomar, porque también me sigo tomando mis cervecitas. La última fue, no la última, sino hace como tres meses me tomé dos cervezas, me sentí muy feliz. Ni siquiera vuelvo a beber, y si no, no me puedo poner una garapeta, como decía yo, en los grupos, y no va a pasar nada. No tengo temor a eso. Muy bien.